El día lunes 22 de febrero, en esta semana que comenzamos de la dita, ¿no? De este mes. Muy buenos días, Robert. Amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día lunes, pues sí, dispuesto a llevar toda la información desde muy tempranito hasta sus hogares. Lloven a la ciudad de Quito, en varios sectores, así que las vías están de granita negadas. Vaya la recomendación siempre, despacio, ¿no? A manejar con cuidado, por favor, para evitar así los accidentes, a disminuir la velocidad. Ocho grados centígrados, temperatura en el distrito metropolitano de Quito, lo estamos viendo, pues hoy día tendremos una máxima de 16. Y como ven, el día estará lluvioso en casi todos los momentos, de excepción de la tarde en algunos puntos, y de ahí volverán las lluvias. Así que las máximas temperaturas serán a partir del mediodía, donde se llegará a 14 grados. Ahora tenemos 8 grados, 6 de la mañana tendremos también 8 grados centígrados, 97% de humedad, por eso se siente tan frío. Así que el distrito amanece con lluvias, que ya es una constante este mes de febrero. A salir, por favor, bien abrigados entonces, con un buen paraguas, con todo para este día. Y actitud, ponle actitud, así que sea bueno. Vamos a empezar y les vamos a contar que tres personas resultaron heridas luego de que los vehículos en los que se transportaban colisionaran entre sí, mientras transitaban en la avenida Simón Bolívar al sur de Quito. Las autoridades investigan las causas de este accidente. El aparecimiento de las lluvias en la capital se vuelve otro factor de peligro para los conductores, quienes por varias impericias al frente del volante en cuestión de segundos pueden ocasionar accidentes viales graves. Esta vez, dos vehículos pequeños fueron los protagonistas de una colisión en el sector de San Martín al sur de Quito. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo rojo tipo sedán perdió pista y se estrelló contra un árbol y terminara en el carril contrario para colisionar con una camioneta que circulaba en el sentido sur-norte. Por versiones manifiestan que el momento del accidente se ha suscitado en el momento en que estaba la calzada mojada, siendo así que el vehículo automóvil pierde el carril de circulación, invadiendo al otro sentido de circulación e impactándose con la camioneta. Producto del accidente, tres personas resultaron heridas, entre ellas una niña de aproximadamente cinco años de edad, misma que resultó con un golpe en la cabeza y fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica hospitalaria. Se constata que no hay pacientes atrapados, todos los pacientes no habían sido evacuados por los moradores. Personal del cuerpo de bomberos de la capital atendió a los heridos y constató que no exista riesgo de incendio en los vehículos afectados. Por seguridad se desconectó las baterías y se bajó unos extintores para controlarlo en caso de que hubiera incendio. Agentes del CIAD realizaron varios peritajes en el lugar con el objetivo de recabar indicios que puedan determinar responsabilidades. Informó Mauricio Sánchez. Y un choque entre dos vehículos en el kilómetro 78 de la vía Loac Santo Domingo dejó cuatro personas fallecidas y varias heridas. Una furgoneta terminó completamente destruida tras impactarse contra un bus de servicio interparroquial. Veamos. Cuando la luz del nuevo día llegaba sobre la vía Loac Santo Domingo, un choque frontal entre un bus de transporte interparroquial y una furgoneta particular. En el sector conocido como los dos puentes de la parroquia Ayuriquín del Cantón Santo Domingo, en Tristecía a la mañana, el impacto fue de tal magnitud que algunos pasajeros del carro pequeño salieron expulsados y quedaron tendidos sobre la húmeda calzada. Según personas que estuvieron en el sitio de la emergencia pudieron manifestar que el vehículo era de la localidad. Aparentemente era un grupo de personas, no se puede determinar si eran amigos o familiares específicamente que se trasladaban en sentido a Santo Domingo. Por razones aún desconocidas, el chofer de la furgoneta que circulaba en sentido a Loac Santo Domingo supuestamente invadió carril y terminó impactándose contra el bus interparroquial. El pesado automotor sufrió leves daños en su parte delantera, los pasajeros salieron ilesos, no así los ocupantes del vehículo pequeño, cuatro murieron en la carretera y seis resultaron con graves lesiones, dos de ellos con pronóstico reservado y fueron llevados a una casa de salud. Según versiones de las personas que estuvieron en el lugar y presenciaron el accidente, indicaron que el vehículo venía en su carril, venía a una velocidad mínima o baja, como siempre suelen hacer ese tipo de vehículos. Y al interior de los pasajeros, pues según se pudo determinar, no hubo mayores inconvenientes en ello. En la calzada y el sitio del accidente aparentemente aparecieron envases de bebidas alcohólicas, eso rumoraban los curiosos, la furgoneta quedó prácticamente destruida. Una vez que se prestó el contingente, pues se tomó procedimiento y se trató de socorrer a las personas que todavía se encontraban, pues que presentaban signos vitales. Este es el segundo siniestro que ocurre en menos de 24 horas en la vía que une la sierra con la costa, horas atrás en el kilómetro 37 se produjo un choque entre un automóvil y un camión, una persona falleció y tres resultaron heridas, informó Iván Casamen. Y dos menores de edad heridos y daños estructurales fue el resultado que dejó una deflagración de gas doméstico en una vivienda en el sector de Huamaní, en el sur de Quito. Equipos del cuerpo de bomberos de la capital atendieron la emergencia y desalojaron el inmueble afectado. El poderoso estruendo despertó a todos los vecinos quienes asustados salieron de sus casas para conocer lo que había ocurrido. Ladrillos, concreto, vidrios y una puerta quedaron botados en medio de la calle tras una explosión que ocurrió en el primer piso de una vivienda en el sector de Huamaní, al sur de la ciudad. Aproximadamente a las ocho de la mañana la central despacha el cuerpo de bomberos, se constata la deflagración por acumulación de gas doméstico. Equipos del cuerpo de bomberos de Quito asistieron la emergencia, misma que dejó dos niños heridos. El mayor de 13 años de edad fue trasladado a una casa asistencial con quemaduras graves, mientras que su hermanito, un niño de pocas semanas de nacido, fue estabilizado en el sitio y entregado a sus padres. El niño, al ver que su hermana pequeña está con hambre, se levanta a quererle dar de comer y pasa esto, explota el tanque de gas. Producto de la deflagración, las paredes y columna posterior del inmueble afectado quedaron destruidas, por lo que el personal del municipio de Quito ordenó el desalojo total del primer piso y un desalojo parcial de los pisos superiores. La planta baja fue la más afectada, hay una estructura totalmente pandeada. Se han recomendado a los arrendatarios de la segunda y tercera planta en que puedan evacuar parcialmente, sobre todo las cosas que hacen peso, para evitar mayor afectación justamente a la planta baja. Autoridades indicaron que la familia damnificada decidió trasladarse a una casa de sus familiares y aseguró que recibirá toda la asistencia técnica y ayuda social prevista para este tipo de inconvenientes. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a contarles ahora que un joven empresario fue asesinado en la ciudad de Lourdes, al norte de Guayaquil. La víctima recibió ocho impactos de bala. A continuación, tenemos los detalles. El hombre identificado como Galo Vázquez Fernández recibió ocho impactos de bala. Antes de ser asesinado, habría recibido una llamada telefónica. El hecho ocurrió la madrugada del sábado 20 de febrero en la ciudad de Lourdes, justo en las calles Primera y Las Lomas, al norte de Guayaquil. La víctima se encontraba disfrutando del fin de semana en el interior del bala, junto a unos amigos. Fue entonces que salió y fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos sacó la pistola y lo mató. La policía acude inmediatamente al lugar y efectivamente puede divisar que sobre la calzada se encontraba una persona, una víctima. Es una persona que fue asesinado. Como evidencias, ocho vainas calibre 9 milímetros, o sea, lo que aparenta luego de la autosia que posiblemente recibió ocho impactos de bala en su humanidad. El hoy oxiso se dedicaba a actividades ganaderas y en su poder la policía encontró 5 mil dólares en efectivo y tres teléfonos celulares. Y también dentro del vehículo también se encuentra dinero. Continúan las investigaciones, lo que podemos dar hasta el momento, podemos manifestar que este ciudadano prácticamente era una víctima objetiva. Se conoció que los victimarios no se llevaron ninguna pertenencia del fallecido. El hombre registraba una detención por robo de acuerdo a los datos de la policía judicial. Las diferentes unidades de inteligencia de la Policía Nacional indagan el hecho para dar así con los autores materiales e intelectuales. Solo en la ciudad de Guayaquil se han registrado 53 muertes violentas, informó Carlos Julio Gurumendi. Y dos personas murieron y otra resultó herida durante una riña en pleno centro del cantón en El Carmen, en la provincia de Manaví. Según la policía, se trataría de una disputa familiar por un problema de tierras. Moradores del sector señalaron que solo escucharon los impactos de bala. Agentes de criminalística de la policía realizaron el levantamiento de los cadáveres y recabaron información del caso. En lo que va del año, se han presentado ocho muertes violentas en esa localidad manavita. Un joven empresario fue presuntamente escopoliminado al interior de una discoteca donde perdió la vida. La víctima era uno de los socios del centro de diversión y al parecer estaba reunido con dos personas más, quienes están prófugas. Según agentes de criminalística, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Le contamos. Al interior de este centro de diversión nocturno fue hallado el cuerpo sin vida de Ángel Paula Polo Ochoa, de 30 años. Fue un socio del negocio quien llegó la mañana del domingo al establecimiento y se llevó el susto de su vida, al ver que el propietario estaba en el piso boca arriba y semidesnudo. Uno de los socios había llegado a las ocho de la mañana al no contestar su teléfono celular y posterior llegan ocho de la mañana, lo observan tendido sobre el suelo de la discoteca y posterior dan aviso a la policía para que nosotros tomemos el respectivo procedimiento. Los agentes de la Unidad Especializada de Criminalística y Dinased inspeccionaron la escena del crimen constatando que el fallecido no presentaba signos de violencia, pero sí le faltaban algunas pertenencias. Le hacen falta algunas pertenencias. Asimismo, como le indico, la causa de la muerte está a determinarse. Todo va a ser clave en la autopsia médico-legal, donde va a determinar la causa de la muerte de la persona, ya que el cadáver, como le indico, no presenta signos de violencia. Fuentes policiales indicaron que las cámaras de seguridad registraron el momento que dos chicas salían del interior de la discoteca, llevando consigo una funda. Asimismo, se rastrió el chic del teléfono del oxiso, el mismo que dio una ubicación a 13 kilómetros de distancia del sitio del crimen. Efectivamente, hay cámaras de circuitos cerrados, los cuales han sido explotados, levantados y serán analizados posteriormente en laboratorio. Tomó fuerza entre los presentes que Ángel pudo haber sido escopolaminado por las féminas, con quien presuntamente estuvo reunido esa madrugada. Aunque se esperan los resultados de la autopsia, la misma que revelará las verdaderas causas de la muerte, informó Richard Ceballos. En el sector de Cristo vive al este de la ciudad de Santo Domingo. Varios sujetos intentaron agredir a servidarios policiales con piedras y armas cortopunzantes. Dos sujetos fueron capturados, entre ellos un hombre que se enfrentó a los uniformados con machete en mano. Un agente motorizado patrullaba entre las calles Anturias y 10 de agosto en la ciudad de Santo Domingo. De pronto observó una riña. El uniformado intentó calmar los ánimos sin imaginarse que su accionar iba a terminar en un violente enfrentamiento. El accionar de una familia puso en apuros a los uniformados. Por suerte los refuerzos llegaron y se armó la grande. Un sujeto con machete en mano intentó evitar el trabajo de los policías. ¡Quédate al piso! ¡Suerte el machete! Los agentes motorizados tuvieron que hacer uso progresivo de la fuerza. La violencia del sujeto no tuvo límites. No entraba en razón. Lo único que buscaba es agredir a los policías. Nos sorprendió demasiado la irracionalidad de estas dos personas porque a la cuenta ellos eran los que estaban haciendo el escándalo. El servidor policial va a separarles y resulta que es agredido por parte de las dos personas. Ventajosamente los agentes resultaron ilesos. El operativo permitió la captura de dos sujetos, entre ellos el dueño del machete, quien en medio de la confusión buscó refugiarse en una casa de donde fue sacado por los uniformados. Ventajosamente para la Policía Nacional no hay heridos. Obvio es una situación de extremo cuidado que tenía que haber puesto el personal, sin embargo no tenemos ningún policía herido. Ahora sin machete y detenido seguramente estará más calmado. La institución buscará que la actuación del violento no quede en la impunidad. De ataque o resistencia, es el término que nosotros vamos a optar. De todas maneras se está haciendo la consulta o se hizo ya la consulta al departamento jurídico. Cada vez asusta más la violencia de ciertos individuos que se creen por encima de todo y de todos, informó Iván Casamen. Cuidado la moto, cuidado la moto. Dos minutitos para las seis de la mañana, Ale. Así es, muy buenos días con todos ustedes. Amigos, gracias por acompañarnos en este día lunes. Bienvenidos a esta emisión de Noticias. Los que están abriendo el ojo, que el día sea realmente bueno. Los que están en actividad, a ponerle toda la buena energía. Aquí tu presente está ahora cielo nublado con lluvias, ocho grados centígrados. Así está el panorama en la capital de la república. El día nos llevará hasta una temperatura de quince grados centígrados. Lluvioso el día en Quito, Guayaquil, veinticuatro. Nublado, una máxima de treinta grados centígrados. Allá no va a llover, va a estar nubladito. En Cuenca, seis grados. Hay chubascos en el área. A la mañana no tendrá lluvia, pero a partir de las diez, once de la mañana comenzarán las lluvias. En Manta, veintitrés grados. Chubascos, veintiocho será la máxima temperatura. En el día lloveré en Manta. En Ambato, diez grados cubierto. Diecinueve la máxima. También en el día tendrá lluvias. En San Bato, Loja, dieciséis cubierto. Veinticuatro, la más alta temperatura. En la mañana tendremos un día nublado. Y en la tarde comenzarán las lluvias allá en Loja. En Tulcán, catorce grados. Chubascos en el área. Así se amanece. Dieciocho grados con lluvias a lo largo del día. En Tulcán, en Río Bamba, diez grados centígrados. Chubascos también en el área. Veinte grados la máxima temperatura. El día será lluvioso con algunas partes, algunos momentos en los cuales no llueva. Veinticinco en Salinas. Así amanece cubierto. Se llegará a veintiocho. El sol brillará en Salinas. En Ibarra, quince grados centígrados. Chubascos en el área. Se llegará a veinte grados. Lloverá a lo largo del día en Ibarra. En Santo Mío, en Los Áchilas, veinte grados. Llovizna ligera, variable. Veinticinco grados será la máxima temperatura. Igualmente, lloverá durante todo el día en Santo Mío, en Los Áchilas. Esmeraldas. Amanece con chubascos dispersos. Y también lloverá a lo largo del día. La máxima temperatura, veintiocho grados. En la tarde, a las dieciséis, dejará de llover. En Atacunga, diez grados centígrados. Nublado, dieciocho grados centígrados. Desde las ocho de la mañana, las lluvias estarán presentes en Atacunga. En Galápagos, zona cinco en punto en la mañana, veintiséis grados la máxima temperatura. Nublado el día, con sol a partir de las diez de la mañana. Y se mantendrá así hasta horas de la noche en Puyo. Dieciocho grados chubascos. Veintitrés la máxima temperatura. Allá habrá hasta tormentas en el Puyo. Así, pues, las predicciones meteorológicas de este día, veintidós de febrero. Muy bien, así es. Entonces, a tomar, por favor, todas las precauciones del caso. A manejar con cuidado. Pues, las carreteras están mojadas y se vuelven muy, muy peligrosas. Y con ello, llenan los accidentes de tránsito. Lo importante es que usted el día de hoy también lo viva con mucha, mucha energía y utilizo. Bueno, vamos a presentarles de este momento, finalmente, cómo quedaron los resultados que fueron ya proclamados por el Consejo Nacional Electoral de estos comicios. Tenemos ya en pantalla, y como ustedes pueden observar, está UNES con tres millones treinta y tres mil setecientos cincuenta y tres votos, es decir, treinta y dos con más setenta y dos por ciento. Le sigue el candidato de, creo, el Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo, con el diecinueve punto setenta y cuatro por ciento de los votos alcanzados. Y, finalmente, está el candidato de Pachacútic, Yacu Pérez, con el diecinueve punto treinta y nueve por ciento. Así es, finalmente, cómo quedaron ya los resultados que fueron proclamados la madrugada de este sábado por el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral proclamó la madrugada del domingo los resultados electorales, quedando en segunda vuelta Andrés Arauz y Guillermo Lazo como los candidatos que se disputarán la presidencia de nuestro país. Veamos. Y así vivimos... El candidato por el correísmo Andrés Arauz y Guillermo Lazo por la Alianza Creo y Social Cristiano pasan a la segunda vuelta luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamará resultados durante la madrugada del domingo veintiuno de enero. Hemos llegado a feliz término con la proclamación de los resultados definitivos quienes pasan a segunda vuelta para la dignidad de presidente y vicepresidente. Andrés Arauz alcanzó tres millones treinta y tres mil setecientos cincuenta y tres votos, equivalente al treinta y dos punto setenta y dos por ciento. Y Guillermo Lazo, un millón ochocientos treinta mil cuarenta y cinco votos, equivalente a un diecinueve punto setenta y cuatro por ciento. Una vez que se ha computado la totalidad de las actas levantadas por las juntas provinciales electorales y se han evacuado todas las reclamaciones amparadas en lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y uno del Código de la Democracia. Y con el firme compromiso de esta institución vamos a defender la democracia, cueste lo que cueste. La proclamación de resultados se dio tras haber transcurrido quince días desde las elecciones del siete de febrero. La misma fue aprobada con cuatro votos de los cinco consejeros del CNE. Con ello se abre la fase a las impugnaciones para las organizaciones políticas. Para que ellas puedan presentar los recursos administrativos o jurisdiccionales de los cuales se crean asistidos. Durante la sesión los vocales del CNE no dieron paso a las solicitudes de reconteo de votos solicitado por el candidato Yacu Pérez de Pachacútic, Guillermo Lazo, Pedro Freyle y la izquierda democrática. Especialmente sobre el pedido de Yacu Pérez de recontar los votos al cien por ciento en la provincia de Guayas y al cincuenta por ciento en otras provincias, los consejeros sustentaron lo siguiente. Que no ha remitido los documentos probatorios que justifiquen la apertura de las urnas en el porcentaje solicitado. No cuentan con los sustentos necesarios ni se enmarcan en las causales determinadas en la normativa legal para su aceptación. Yacu Pérez alcanzó el tercer lugar con un millón setecientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco votos, equivalente a un diecinueve punto treinta y nueve por ciento. La campaña para la segunda vuelta arranca el próximo dieciséis de marzo y para el once de abril, más de trece millones de ecuatorianos deberán volver a las urnas para ejercer su derecho al voto y así definir quién será el nuevo presidente del Ecuador, informó Valeria Navarro. Andrés Arauz, Guillermo Lazo y Yacu Pérez se pronunciaron tras la proclamación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. En este marco se refirieron a las acciones emprendidas por la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. A ver sobre lo primero... El candidato a la presidencia por el correísmo, Andrés Arauz, reaccionó ante las acciones que realiza la Fiscalía y la Contraloría General del Estado que buscan una auditoría al sistema informático del CNE. Hay una única autoridad electoral y rechazamos con absoluta contundencia la interferencia y la grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral. La Alianza Unión por la Esperanza presentó el domingo ante el Tribunal Contencioso Electoral una queja sobre la situación. Hacemos un llamado para que el Tribunal Contencioso Electoral actúe de forma expedita y proceda a aplicar la ley con las sanciones del caso. Por otro lado, Guillermo Lazo, que quedó en segundo lugar, se pronunció en su cuenta de Twitter señalando que han intervenido algunas autoridades ajenas en el proceso. Es importante remarcar que la autoridad competente dentro del proceso es del Consejo Nacional Electoral. No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares. Es momento de defender y fortalecer la democracia. El candidato por Pachacuti, Jaco Pérez, quien hasta el momento no pasaría a una segunda vuelta tras la proclamación de resultados, señaló lo siguiente. Vamos a presentar la impugnación a miles de actas ante el Tribunal Contencioso Electoral. Eso ya es otra instancia. Allá tenemos 48 horas para presentar y por eso esta caminata a la ciudad de Quito. Pero además vamos a seguir impulsando esta denuncia penal que se presentó contra los vocales del CNE por el fraude electoral en la Fiscalía General de la Nación. Y también la denuncia, más bien el petitorio que hicimos ante la Contraloría General del Estado para que se realice una auditoría al sistema informático. Estas fueron las reacciones de los candidatos ante la situación que atraviesa el proceso electoral, informó Valeria Navarro. La Contraloría y la Fiscalía General del Estado buscan realizar una auditoría al sistema informático del Consejo Nacional Electoral tras una denuncia de presunto fraude electoral. Dejamos. Los trámites no acaban para el Consejo Nacional Electoral. En esta ocasión, tanto la Contraloría como la Fiscalía General del Estado realizan investigaciones al sistema informático del CNE por el presunto delito de fraude electoral. La denuncia fue presentada el pasado 12 de febrero por Pachacútic. A través de un documento, la Contraloría solicitó que se ejecute un examen especial que permita garantizar la necesaria transparencia, seguridad jurídica y legitimidad adecuada del uso de los recursos públicos y que el CNE posibilite una auditoría informática antes de que se lleve a cabo una segunda vuelta. La Fiscalía, a través de un comunicado, señaló lo siguiente. Se solicitó a la Corte Nacional de Justicia que autorice el registro y la retención de información, mas no la incautación constante en la base de datos que reposa en el servidor perteneciente al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, sobre esto existen varias perspectivas de análisis desde el lado penal y desde el lado electoral. Por más denuncia que se le hayan presentado, no puede interferir en procesos que, repito, están siendo procesados y que no han quedado ejecutoriados. El hecho de que estemos en un periodo de elecciones no quiere decir que se suspendan las atribuciones de la Fiscalía General del Estado particularmente. La Fiscalía tiene una atribución de investigar los delitos y de procesar de ser el caso. La discusión también se centra en si con esto existe o no una interferencia en el proceso electoral. Entonces a mí me parece una clara injerencia en el proceso. ¿Por qué? Porque todavía no han terminado todos los procesos de impugnación a los que tienen derecho las partes. La Fiscalía y la Contraloría no están interfiriendo en el proceso electoral. Están realizando actividades investigativas que de ninguna manera interfieren. Interferir sería, por ejemplo, que un juez suspenda la segunda vuelta. ¿No es cierto? Eso es interferir. Interferir sería que la Fiscalía diga, bueno, me llevo todas las computadoras y el Consejo Electoral se queda sin la posibilidad de realizar la segunda vuelta. Eso es interferir. Investigar un delito no es interferir. Hasta el momento el Consejo Nacional Electoral no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta situación en particular. Informó Valeria Navarro. Organizaciones sociales en Guayaquil se unieron para mostrar su respaldo al movimiento Pachacútic y pedir al Consejo Nacional Electoral la apertura de las urnas pese al anuncio oficial de quienes pasaron a la segunda vuelta electoral para el próximo 11 de abril. Fueron más de 20 agrupaciones sociales de Guayaquil que se unieron en una asamblea dirigida por la militancia de Pachacútic. Aquí mostraron su respaldo al movimiento y sobre todo dieron a conocer cuál es su postura ante la proclamación de los resultados emitidos la madrugada del domingo por el Consejo Nacional Electoral, donde proclamó quienes irán a la segunda vuelta electoral, dejando fuera a su candidato Jaco Pérez. Vamos a las impugnaciones con estos documentos, con estas pruebas, con estas actas y si eso finalmente no sirve para estas instituciones entre comillas democráticas, el pueblo volverá a tener en sus manos la posibilidad de decir que esto no pasa. Por eso anuncian que iniciarán movilizaciones a nivel nacional. En Quito va a haber combate todo el día con la presencia de los indígenas que llegan desde diversos sectores del país, desde el día martes 23. De allí que piden a los distintos partidos y movimientos políticos que se unan a este llamado por la democracia. Nosotros le invitamos a todos los partidos políticos que están soñando con un Ecuador transparente, a todos. Porque estamos luchando no por elegir un presidente, estamos luchando por reinstaurar, iniciar la verdadera democracia en el Ecuador. Informó Carlos Julio Gurumendi. La caminata indígena liderada por el candidato presidencial Yacu Pérez cumplió su quinto día de desarrollo en la ciudad de Ambato. Los organizadores informaron que la movilización siguiera su marcha a pesar de que el CNE ya oficializó los resultados de la primera vuelta electoral. Le contamos. Sosteniendo una huipala grande entre sus manos con cánticos e instrumentos que acompañaban sus consignas, la marcha indígena que respalda la solicitud del candidato presidencial Yacu Pérez de realizar un conteo en varias provincias de país llegó a las ciudades de Riobamba y Ambato el pasado fin de semana. A pesar de que la madrugada del domingo los miembros del Consejo Nacional Electoral oficializaron los resultados de primera vuelta, sus dirigentes anunciaron que la movilización seguirá hasta llegar a Quito el próximo 23 de febrero. Hemos hecho un recorrido pacíficamente por las calles de la ciudad de Ambato, viendo cómo hemos tenido ese respaldo, ese cariño a favor de Pachacuti, a favor del compañero Yacu Pérez y aquí vamos a seguir caminando, avanzando a la meta que planteamos inicialmente es llegar a la ciudad de Quito. Anunciaron que de no ser escuchados por el CNE tomarán acciones ante organismos judiciales, así como también que el bloque legislativo electo analizaría plantear un juicio político en contra de los vocales del órgano electoral por presuntamente no garantizar la transparencia en el proceso actual. Vamos a reunir estos días los 27 asambleístas de Pachacuti y vamos a hacer una agenda legislativa. Dentro de esos puntos estará el juicio político a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Para este lunes la marcha tiene previsto arribar a la provincia de Cotopaxi, en donde realizarán un llamado masivo a todas las organizaciones sociales de Quito y el norte del país para el martes 23 de febrero llegar a la capital y movilizarse hasta el Consejo Nacional Electoral. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a una pausa comercial. Les contamos que en una operativa policial se detuvo a nueve personas implicadas en delitos sexuales. Los detalles al volver. En el Distrito Metropolitano de Quito los días lunes no circulan desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 0123. Si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, 200 dólares y la retención de su automotor durante cinco días. Los sábados y domingos la circulación es libre. La ciudad de Quito amaneció con lluvias a esta hora. Sofía Ventimiglia está en una de las zonas donde supuestamente hay mucho tráfico, también muy temperadamente, más zonas y república. Ahí nos va a comentar cómo está el reporte del tráfico y cómo está el centro norte de la ciudad. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen inicio de semana. Al momento no hay mucha carga vehicular, puede deberse a la lluvia. Tome las debidas precauciones y en especial no excedan los límites de velocidad en las avenidas de circulación rápida. Ustedes ven en estos momentos el panorama de uno de los sectores del norte de la capital, la avenida Amazonas entre Orellana y República. Como hay muy poca carga vehicular, quienes van a transitar por este lugar lo pueden hacer con normalidad, pero claro, tomen en cuenta que probablemente conforme pasan las horas haya una gran carga vehicular, en especial debido a la lluvia. No olviden que también hay operativos de control por parte de las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito debido a estas especificidades que han puesto para el hoy no circula. La avenida Mariscal Sucre es una de las rutas que tiene esta restricción de circulación. Sin embargo, la avenida Simón Bolívar es de libre circulación. El clima bastante nublado hoy en la capital, así que seguramente tendremos este clima durante todo el día. Salgan con las precauciones del caso. Eviten también afecciones respiratorias, no solamente por el coronavirus, sino también por la época en la que vivimos tan fría en la capital. Esa es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más. Se pronostican lluvias. Gracias a Sofía de Intivilla. En esta zona del centro norte de la ciudad de Quito se amanece con lluvias, neblina, así que las vías están un tanto mojadas. A bajar la velocidad, a ir con las precauciones que en este caso hay que mantenerlas por la estación invernal. Ale. Y les contamos que nueve personas fueron detenidas por presunta participación en delitos de naturaleza sexual en varios allanamientos ejecutados en cuatro provincias del país. Según las investigaciones, las víctimas de los delitos serían menores de edad que presentaban discapacidad física e intelectual. El trabajo investigativo de los uniformados estaba tras la pista de varios sujetos sospechosos de cometer delitos en contra de menores de edad y un adulto mayor con discapacidad. Aparentemente los victimarios se aprovechaban de su cercanía y familiaridad con las víctimas para someterlos a violaciones, abusos sexuales y trata de personas. Se recuperó y se puso a buen recaudo a seis víctimas de estos lamentables hechos de violencia sexual. Los allanamientos fueron efectuados en cuatro provincias del país en donde se pudo detener a seis personas y retener a un menor de edad. El despliegue de acciones operativas permitió esta mañana ejecutar siete allanamientos en sucumbíos, pichincha, esmeraldas y santo domingo. En poder de los sospechosos fueron encontradas varias armas de fuego, entre ellas dos revólveres, tres escopetas, 15 municiones, teléfonos celulares y equipos electrónicos. En algunos casos estaban conviviendo con su victimario, entonces la Policía Nacional y la Fiscalía ha rescatado de ese entorno y los ha puesto a buen recaudo en otros organismos de bienestar para garantizar la seguridad de ellos. Con los indicios recabados y las denuncias establecidas, los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para su respectiva audiencia de formulación de cargos, informó Mauricio Sánchez. La Policía Nacional presentó más detalles sobre los dos detenidos que fueron golpeados por la comunidad luego de agredir a ciudadanos. Esto sucedió en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Uno de los aprendidos habría participado en dos muertes violentas ocurridas en septiembre del año 2020. Veamos. Tras la viralización de las imágenes de linchamiento y detención de dos sujetos que intentaron agredir a un grupo de ciudadanos en las calles Chambers y Avenida del Ejército durante el viernes 19 de febrero, la Policía Nacional informó el sábado que ambos involucrados ya tenían antecedentes penales. Edgar B., por ejemplo, tenía un antecedente de ocultación de cosas robadas, así como la violación a un domicilio. Pero también el otro ciudadano, el señor Darío Adrián M., tiene cuatro antecedentes. Él es ecuatoriano, tiene por tenencia de armas de fuego, por proceso investigativo y descubrimiento de infracciones, ocultamiento de cosas robadas y también por el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Este último también estaría involucrado en dos muertes violentas en el Distrito Sur ocurridas durante el 17 y 22 de septiembre de 2020. Este ciudadano está como sospechoso ya reconocido dentro del proceso judicial y también se encuentra como sospechoso no reconocido, que ahora con esta investigación prácticamente se les vincula, en la muerte también ocasionado en el Distrito Sur en la cooperativa Batallas de Tarqui. Ambos detenidos guardan prisión preventiva, informó Erick Zambrano. Y en delito flagrante fueron capturados dos ciudadanos ecuatorianos quienes robaban en un local comercial en horas de la madrugada. Al parecer serían parte de una banda delincuencial que venía operando en Tulcán. Nueve almacenes fueron desvalijados en su totalidad. De acuerdo a las denuncias que han llegado hasta la policía judicial, nueve locales comerciales de Tulcán habrían sido desvalijados en su totalidad. Los delincuentes actuaban en horas de la madrugada. Esta vez todo estaba programado por los amigos de lo ajeno, pero al amanecer la policía les cayó en delito flagrante. Es justamente un trabajo que hemos realizado casi ya por dos meses. Es indispensable recalcar y señalar que la policía judicial ya andaba tras la pista de estos sujetos. Teniendo los resultados que hoy hemos tenido, tenemos que seguir recabando. Ya con un poco más de investigación determinar si efectivamente toda esta banda fue la causante de los otros robos que se hicieron en diferentes establecimientos comerciales. Intentaron huir y fueron neutralizados. Ya tenían toda la mercadería en sacos de yute. Ahora se investiga qué relación tienen estos delincuentes con los otros robos, pues es el mismo modus operandi. Los dos detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y mantienen antecedentes por robo. Los ciudadanos ya tenían en su poder las evidencias que hoy se exhiben. Y al momento de notar la presencia policial trataron de darse a la fuga, rompiendo una ventana de la salida posterior. Y ese momento es el que se procede a la detención. Tienen un largo historial delictivo. Inclusive uno de ellos salió recientemente de la cárcel. Entonces son justamente estas situaciones los que aprovechaban, hacían un análisis de dónde tenían que atacar. La propietaria del negocio estaba sorprendida al mirar que el local prácticamente estaba vacío, pues todo estaba ya empacado. La oportuna acción policial hizo que no perdiera el capital invertido. Y ahora espera que la justicia apoye su denuncia y los sujetos puedan pagar por el delito cometido. Si no hubiera sido por ellos, yo encontraba el otro día nada de mercadería, nada, todito han ido a vaciar. Porque estoy recién, ha de haber unos siete a ocho mil dólares. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miren Enríquez. Un robo a los pasajeros de un bus de transporte público distrajo la atención de quienes asistieron a la inauguración de la pavimentación de varias vías en el sector del Arrol 2. Al acto acudieron autoridades municipales. La banda municipal acompañaba la alegría de la comunidad por el inicio de las obras de pavimentación que esperaron por más de tres décadas. Cuando en medio del acto, un hombre con cuchillo en mano amedrentaba a los pasajeros de un bus y sustraía algunos celulares. Debido a la ceremonia, en el lugar existía un grupo de agentes metropolitanos. Quienes se percataron de lo ocurrido, pararon la unidad, ingresaron y detuvieron a la persona. Señor, el ladrón se acuesta ahí y el señor le bota el teléfono hacia atrás, toma, te devuelvo, le dice. El señor asustado nos pide auxilio, de ahí le encontramos el cuchillo debajo de la tortuga del motor, ha quedado escondido. Uno de los afectados, aturdido aún por lo ocurrido, comentó que el sujeto cuadras antes los amenazó. Cuando entré, él ya estaba ahí, ya me lo devolvió, cuando sí me lo botó. ¿Está bien? Sí, un poco asustado, sí. La policía detuvo el implicado y realizará las investigaciones. Como usted puede ver, estaba totalmente asustado en el bus y el señor está totalmente avesado. El alcalde de Quito, el gerente del EMOP, concejales y la administradora zonal fueron testigos del hecho. Enfatizaron que actualmente trabajan con los representantes barriales para frenar a la delincuencia. Estamos formando los comités de seguridad en cada barrio porque tenemos que ayudarnos con la comunidad, ubicar alarmas y mejorar el sistema de seguridad. Mientras la obra de pavimentación será en la calle N85, una de las principales rutas del sector de la Rol 2. Del presupuesto del año pasado, más de 36 millones de dólares, estaremos sumándonos 26 millones de dólares para poder pavimentar unos 100 kilómetros más. La segunda fase de repavimentación, según información oficial, incluirá un sistema de reutilización del sobrante del presado, informó Sofía Vintimilla. Y la policía capturó a un sujeto presuntamente implicado en el robo de un vehículo en Durán, en la provincia del Guayas. Otros dos individuos se dieron a la fuga. Lo vamos a llamar Pedro. A él se le llevaron su carro mientras dormía. Lo que pasa es que yo estaba descansando dentro de mi casa y no nos dimos cuenta cuando le golpearon la puerta que el carro me estaba robando. Solo se lo dejaron un rato afuera, pero después me iba a bañar y lo iba a guardar. A lo que salió ya no estaba. Esto ocurrió en el sector La Liga del Cantón de Durán, provincia del Guayas. Casos como estos se repiten día a día, en especial en horas de la noche. Afortunadamente la policía patrullaba el lugar y se percató que tres sujetos empujaban el vehículo. Y al observar a los uniformados, huyeron. Solo lograron capturar a uno. Siendo interceptados a unas tres cuadras más adelante del lugar de los hechos. Y así mismo se le retornó nuevamente hacia el vehículo para poder verificar con las placas, todo eso. Y identificarle al dueño del vehículo. Y entonces llegando al lugar, el propietario del vehículo también. Una persona que le logramos neutralizar capturables. ¿Cuántas huyeron? Dos. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, esta banda trabajaba con pedidos hechos desde el interior de la penitenciaría del litoral. Desde la cárcel empiezan a negociar, les ubican ahí, les ubican a las personas. A los dueños. A los dueños dicen, les doy, deme mil dólares, ya le mando una foto del vehículo, deme dos mil dólares, empiezan a negociar el precio. El detenido registra antecedentes penales por las mismas circunstancias. Ha pasado tres meses, sale libre. Pasa cuatro meses, sale libre. Pasa dos meses, sale libre. Y haría un llamado a la gente que administra justicia. El robo de carros en el Cantón Durán, dice el jefe del Distrito Policial, es alarmante. En tan solo dos meses de lo que va del 2021, se han reportado 28 carros sustraídos. Al comienzo del año, nosotros tuvimos casi dos, tres carros diarios robados en la noche. Incluso la gente no se daba ni cuenta, ellos indicaban de que el carro le habían robado a las once, doce, una de la mañana, dos, tres de la mañana. Se levantaban a las siete, ocho de la mañana del trabajo y no se encontraban por su vez. Por ello, la policía procedió a entregar un dispositivo que ayude a asegurar el carro y evitar que sea sustraído. Dichos dispositivos son donados por la empresa privada, informó Carlos Julio Gurumeni. Una aeronave incendiada fue encontrada este 18 de febrero en la provincia de Esmeralda. Según la fuerza aérea, la avioneta provenía de Centroamérica y aterrizó en una pista clandestina ubicada en el norte de nuestro país. Veamos. Eran las 18 horas con 53 minutos del jueves 18 de febrero, cuando el sistema de defensa aérea del Ecuador detectó el ingreso no autorizado de una aeronave sobrevolando a 66 millas náuticas hacia el oeste de las costas de Esmeraldas. Ante esa evidente violación de nuestro espacio aéreo nacional, inmediatamente dispusimos el despegue de una aeronave superpecana para que realice el reconocimiento correspondiente. Minutos después, la avioneta detectada desaparece del radar a la altura del suroeste de la parroquia Maldonado de la provincia verde, por lo que la tripulación de las fuerzas aéreas sobrevoló la zona y visualizó dicha aeronave intentando despegar desde una pista clandestina, sin éxito, ya que se accidentó a un costado de la vía. Aquí personas que salieron de la avioneta y de la parte externa también están corriendo, ahí se ve que están cargando bultos, ya lo ponen al hombro más adelante y abandonan el aire. Según las fuerzas armadas, estas mismas personas se habrían encargado de incendiar la aeronave ilegal para eliminar evidencias. Se logró darles las coordenadas al personal de nuestra Policía Nacional, quienes llegaron al lugar de los hechos y pudieron evidenciar cómo se estaba incendiando esta aeronave. En el sitio no se reportó afectaciones humanas, presumen que el modelo de la avioneta se trataría de un Cessna 310, ya que las características coinciden. La aeronave que, según el comandante Giovanni Spinel, tiene la capacidad de volar por al menos seis horas continuas. La Fiscalía General del Estado, mediante un tuit, dio a conocer que, durante un barrido por el sector aledaño al siniestro, se encontraron sustancias sujetas a fiscalización. Paquetes que posiblemente quienes aparecen en el video intentaban rescatar antes de incendiar la avioneta. Por ahora, las investigaciones de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Fiscalía siguen en marcha con la finalidad de identificar a qué organización pertenecía aquella avioneta, que fue consumida por las llamas, informó Celeste Dueñas. Y seis integrantes de una banda dedicada a la venta de estupefacientes en el sector Marta Bucarán fueron detenidos por la policía. Los uniformados decomisaron 5.000 dosis de cocaína y 300 de marihuana. En postes de energía eléctrica, macetas de plantas ornamentales y hasta en contenedores de basura, estas seis personas integrantes de una organización delictiva vendían sustancias psicotrópicas en la capital. Ha sido dirigido a una organización que se estaba dedicando al expendio de sustancias estupefacientes en el sector de Marta Bucarán, en el sur de la ciudad de Quito. La desarticulación de esta banda se consiguió la noche del jueves 18 de febrero tras una investigación de tres meses iniciada por denuncias ciudadanas. Agradecer a la comunidad que nos ha brindado la colaboración con filmaciones que ha realizado la comunidad, con sus celulares, con cámaras caseras que nos han brindado la información. En la operación Polar, agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, en conjunto con la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico para el Consumo Interno, allanaron seis domicilios, logrando sacar del mercado un total de 518.3 gramos de cocaína, equivalentes a 5.000 dosis, y 150 gramos de marihuana para 300 ventas más. Los microtraficantes son ecuatorianos y venezolanos, de los cuales dos mujeres y dos hombres registran antecedentes penales por tenencia y posesión ilícita. Los mismos que estaban dentro de una investigación previa que con la dirección jurídica de la Fiscalía se ha procedido a encontrar todos los elementos de convicción para solicitar las órdenes de detención. En el operativo, además, se decomisaron cinco teléfonos celulares y 165 dólares en efectivo, informó Paola Castillo. Al retornar, la indisciplina ciudadana sigue siendo el pan diario para el reporte de las autoridades. El pasado fin de semana, en los cantones de Quito y Otavalo se reportaron fiestas clandestinas y eventos masivos. Esto y más, le contamos al retornar, son las 6.35 en la mañana. La indisciplina ciudadana sigue siendo el pan diario para el reporte de las autoridades. Tres ejemplos. El pasado fin de semana, en los cantones Quito y Otavalo se reportaron fiestas clandestinas y eventos pasivos, donde se venció el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Le contamos. Parece que la fiesta es más importante que el cuidado de la salud. Al parecer, no quisieron quedarse atrás y luego de ver cómo se encuentran los hospitales abarrotados de pacientes contagiados de COVID-19, estos ciudadanos decidieron también abarrotar el Coliseo de Peguche en Otavalo, para asistir a un evento masivo sin tomar las mínimas medidas de bioseguridad. Por eso que resulta incomprensible, inentendible, como en el sector de Peguche, en la provincia de Imbabura, se da un evento público masivo con más de 3.000 personas, pese a que el COE Nacional los mantiene suspendidos. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, dijo que dicho evento fue advertido por la gobernadora de Imbabura para su prohibición, pero que tanto organizadores como autoridades seccionales hicieron caso omiso de la suspensión. La señora gobernadora se reúne con los organizadores y les solicita que no lo hagan. Pide el apoyo por escrito a los COEs cantonales y tampoco recibe este apoyo. Advirtió que las resoluciones del COE son de carácter nacional y que deben ser de aplicación inmediata en todo el país. No pensemos que en determinados sectores del país somos infranqueables hacia los contagios. Pero la indisciplina ciudadana no solo se evidenció en la provincia de Imbabura. Autoridades del municipio de Quito también intervinieron varios lugares de la capital donde se desarrollaban fiestas clandestinas. Encontramos una fiesta clandestina privada de 60 personas. Ahí Intendencia hizo la retención de 16 jabas de cerveza. Encontramos a ciudadanos menores de edad, mujeres embarazadas, que no observaban ningún tipo de medida de bioseguridad. Con 274.673 casos positivos a escala nacional y 89.157 pacientes en Quito, la indisciplina ciudadana es cada vez más evidente en el país. Problemática que vuelve una misión cada vez más difícil para las autoridades en esta lucha contra el COVID-19. Y todo esto a pocos días de que se cumpla un año del registro del paciente cero en el Ecuador. Informó Mauricio Sánchez. Y trabajadores del hospital Pablo Arturo Suárez, al norte de Quito, protagonizaron una protesta para exigir al gobierno nacional se vacune contra el coronavirus a todo el personal de esta casa de salud. Además, denuncian escasez de insumos de protección para evitar contagios. Esta fue la consigna con la cual un grupo de trabajadores del hospital Pablo Arturo Suárez, al norte de Quito, protagonizaron una protesta en los exteriores de esta casa de salud. Los profesionales exigieron ser vacunados contra el coronavirus. Nosotros solicitamos que sean vacunados todo el personal del hospital, no solo el personal operativo, todos los días arriesgando nuestra vida para dar nuestro contingente. Son primera línea, médicos, enfermeras, auxiliares, personal administrativo, personal de limpieza, guardias, personal de los internos rotativos, posgradistas, todos tienen derecho a la vacuna al ser un hospital COVID. Señalan que en este hospital laboran aproximadamente 1.200 personas, de las cuales ni el 10% ha sido inoculada. Son 138 las personas que ya fueron inmunizadas en el primer lote de vacunas, lo cual nos parece irrisorio, ya que este hospital, como digo, es declarado hospital COVID. Todo lo que se atiende aquí es solo COVID, pacientes graves. Entonces, todo el día estamos expuestos y por ese motivo la vacuna nos permitirá a nosotros seguir haciendo nuestro trabajo. Pero este no fue su único pedido. Y es que aseguran que los insumos de protección para evitar contagiarse contra el coronavirus estarían escasos. Que se nos provea de insumos médicos, de prendas de protección. ¿Por qué nos está faltando insumos? Hasta el momento el Ministerio de Salud Pública no se ha pronunciado al respecto. En Quito informó Adriana Rojas. En Ecuador, más de 1.800.000 personas serán vacunadas contra el COVID-19 durante la fase 1. En este grupo constan personas de la tercera edad, policías militares, docentes, personas con discapacidad, bomberos, recicladores y funcionarios públicos de sectores estratégicos. Le contamos. La fase 0 del plan de vacunación en Ecuador arrancó el pasado 21 de enero tras la llegada de las primeras 8.000 dosis. En esta etapa, el gobierno inició la inoculación del personal de salud en todo el país que se encuentra en primera línea, así como geriátricos públicos y privados. En total, 6.228 personas. La segunda dosis para este primer grupo se completó con el segundo lote de las 16.000 vacunas. Esta fase 0 se estima que concluya la próxima semana para dar paso a la fase 1, misma que se prolongaría hasta el mes de abril. Según información del Ministerio de Salud Pública, en esta nueva etapa se planea vacunar a 1.815.635 personas. A este número corresponden 104.577 personas del sector de salud que no entraron en la fase 0 y que no se encontraban en la primera línea. 1.139.958 personas de la tercera edad mayores a 65 años. 85.991 miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, personal del Ministerio de Gobierno y del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNI. 256.656 profesores y docentes, 100.000 personas con discapacidad mayores a 18 años, 8.453 bomberos y aproximadamente 20.000 recicladores. Finalmente están 100.000 personas de los sectores estratégicos, petróleos, fiscalía, judicatura y otros. En total, para lograr inocular a todo este grupo de la población, incluida la segunda dosis, se requieren 3.631.270 vacunas, que según el gobierno estarían garantizadas. Finalizado este proceso, se daría paso a la fase 2, en la cual entraría la ciudadanía en general. En Quito informó Adriana Rojas. Y al retornar en México, el accidente aéreo dejó a seis militares fallecidos. Estas y otras informaciones le contamos al regresar en Breves Minutos. Y venimos.